Buen día, en ruso se llama así, lo he buscado. Y hoy os presentaremos la demo técnica, básicamente, de nuestro proyecto final Bunker. Un poco para introducir, vamos a comentar que claramente no hay que tener en cuenta mucho el proyecto final, ya que es una demo, recalcamos, y que consiste en una mezcla de géneros de acción, puzzles y un poco de plataformas en 3D para un solo jugador. Este jugador en concreto tendrá el control sobre un robot, el cual tiene una conciencia humana creado para poder hacer frente a un virus, que por el momento ha infectado a gran parte de Rusia. Esto es un poco de lore, que os introduzco. A causa de las condiciones específicas de cómo funciona este virus, la fundación encargada de eliminarlo, presente en la Rusia más tirando hacia el este, utiliza los conocimientos de un doctor en específico y su equipo para poder llegar a copiar el concepto de la conciencia humana a básicamente parámetros y poderlo introducir dentro de un sistema cerrado, el cual es un robot. Así que el jugador tendrá el control sobre uno de los pacientes que consigue sobrevivir al proceso al cual se tiene que llevar a cabo para traspasar de humano a máquina. Un poco las inspiraciones que cogimos, sobre todo muy, o sea, de... Bueno, básicamente la más importante, sobre todo, fue Portal, un juego publicado por Valve en 2007 y que básicamente le dio una vuelta más a todo el género de los puzzles en 3D y es básicamente nuestro punto de apoyo principal. Luego, a raíz de eso, han salido otros juegos como The Talos Principles, que básicamente, aparte de ser un mundo un poco cerrado, donde como una IA se replantea un poco su existencia y también se basa en puzzles y luego Even Zero, que basa toda su narrativa en un diálogo jugador-máquina. Aparte también, la introducción a la historia está caracterizada por un poquito de Soma, un juego de terror que nos dio un concepto muy interesante de la ciencia ficción, que es el de clonar la conciencia del ser humano dentro de un robot y que el jugador pueda ver el mundo desde el punto de vista más centrado en el robot que en ser un ser humano de verdad. Y bueno, nosotros cogimos esa pequeña idea y la hemos adaptado y cambiado para crear nuestra propia historia. Y ahora mi compañero os introducirá un poco a las tecnologías que hemos usado durante el proyecto. Bueno, pues principalmente hemos usado varias tecnologías. Para la parte de datos y demás, hemos usado cosas internas de Unity, como vienen a ser los Scriptable Objects o los Playas Preps para guardar preferencias y demás cosas. También hemos usado un poco de guardado en ficheros binarios. Como backend hemos usado el propio motor de Unity, que funciona en C Sharp. Para control de versiones hemos usado una herramienta propia incluida en Unity, que viene a ser el Unity Collab, que nos ha venido bastante bien para hacer un control de versiones y ir haciendo partes para que lo tuviéramos bien compartido. Y eso, y GitLab para más bien como copia de seguridad y checkpoints para ir haciéndolo. Como elementos gráficos y sonoros hemos usado para el modelaje principalmente Maya. Para sprites y máscaras hemos usado Photoshop y GIMP. Por ejemplo, luego en nuestra interfície que veremos más adelante tenemos en los rebordes de la pantalla cuando nos hacen daño unos rebordes rojos, que eso está hecho con Photoshop, por ejemplo. En vídeo y sonido hemos usado Premiere y Audacity. Principalmente Audacity para retocar algún sonidito y Premiere para hacer principalmente nuestro trailer barra vídeo, que veréis más adelante. Luego de cosas internas de Unity hemos usado materiales, animaciones, canvas, también hemos usado un poco de la timeline para hacer cinemáticas y demás. Como IDE hemos usado Visual Studio 2019, que usa el lenguaje de C Sharp, y también hemos usado algunas librerías de Unity. Temporización. Bueno, aquí principalmente al principio pusimos que por alguna razón Maya yo tenía cinco semanas. No, eso luego lo pusimos bien. Principalmente la primera semana de diseño la usamos bastante antes de empezar el proyecto, la teníamos bastante pensada, por lo que tampoco ocupamos demasiado al final, luego cuando hicimos el proyecto. También la distribución de algunas cosas cambió un poquito y algunas cosas fueron un poco más largas que otras. El diseño de bosses lo quitamos completamente porque pensamos que al final no era absolutamente necesario vender un boss y que no encajaba completamente con la temática de diseño de juego. También la fase de testeo la pasamos a hacer durante casi todo el proyecto porque iban surgiendo errores mientras probábamos las cosas y era mejor corregirlos en ese momento a esperarnos luego al final. Y ahora Oscar os pasará a explicar las mecánicas. Bien, un poco nos hemos centrado en, bueno, vamos a exponer las mecánicas que nos han parecido más interesantes o las que nos han costado un poquito más por temas de usar tecnologías nuevas o otros elementos. Y básicamente la primera es, básicamente, como vienen todos los juegos de puzzles en 3D, coger y soltar objetos. Básicamente son dos scripts, uno en el mismo objeto y otro en el jugador, que básicamente del jugador al objeto se crea un raycast que comprueba el tag de ese objeto y si el tag es movible como nombre, te permite tener acceso al objeto y poder cogerlo. Y ahora el jugador, básicamente, lo que hace es crear un joint entre el jugador y el objeto y al objeto le quita la gravedad completamente para poder mover el objeto cómodamente. Así puedes desplazarte de un sitio a otro y, por ejemplo, como se ve en la segunda diapositiva, poner la bola en el botón y que se accione. También tenemos un poco de feedback visual porque le hemos puesto una luz verde cuando se activa. Luego los láseres. Mecánicamente son muy simples. Son un collider que cuando chocas con él te hace daño. Y básicamente eso es todo. Pero en el tema de cómo los hicimos con los shaders, o sea, eso tiene... Nos tiramos bastantes horas para que quedase más o menos bonito. Luego in-game lo veremos un poco... O sea, lo veremos en primera persona para poder apreciarlo un poco más. Pero básicamente usamos el paquete de ShutterGraph, que es una tecnología que no habíamos usado nunca. Y, bueno, también un poquito más adelante comentaré varios temas más sobre él. Pasando a otras mecánicas. El gancho. Tiene un poco de... Su historia es bastante divertida porque básicamente lo creamos el primer día. Como una fase beta porque en videojuegos de normal hay una pequeña frase que es... Es un videojuego, así que tiene que tener un gancho. Y decidimos ponerlo. Y nos gustó bastante cómo quedó el resultado. Después de varias iteraciones, claro está. Pero funcionalmente el gancho tiene un cabezal hecho con malla. Que básicamente dispara con el clic izquierdo del ratón. Y va a una cierta distancia que le asignamos hasta que se choca contra un objeto. En este caso es este cubo verde. Básicamente para que el jugador lo pueda distinguir bien. El gancho se mueve y cuando choca... Bueno, en el movimiento, en la primera foto podéis observar el line renderer. Que básicamente hace el efecto de la cuerda. Y cuando choca, le quita al jugador la gravedad. Lo mueve hacia esa posición. Y cuando está a una distancia muy pequeña. Le hace una fuerza hacia adelante y hacia arriba. Lo cual nos permite hacer un poco el efecto de que... Como que has subido un escalón. Como que has escalado el objeto. Y ahora mi compañero va a hablar sobre las mecánicas de la araña. Bueno, la araña, nada más empezar. Tienes la Q con la cual la spawneas básicamente encima de la cabeza del jugador. Después de spawnearla puedes pulsar la R. Y se te pasa el control de la araña al jugador. Y entonces ahí desde ya... Y ya, sí. Y entonces desde ahí ya puedes controlar a la araña. La araña se controla bastante parecida al player. Pero tiene alguna diferencia. Como que esta es bastante más pequeña que el jugador. Y puedes subir ciertas superficies verticales. Donde el jugador no podría llegar de una forma normal. En cualquier momento puedes cambiar entre la araña y el jugador. Pulsando la R. Pero si tienes el control de la araña. También puedes hacerla... Puedes destruir la araña. Y luego más tarde pues volverla a instanciar desde el jugador. ¿Cómo funciona la araña? Básicamente para cambiar entre el control del jugador y la araña. Se desactivan los scripts y cámaras del jugador. Y se activan los scripts y cámaras de la araña. Y para cambiar de la araña al jugador. Pues se hace a raíz. Para el movimiento vertical con las paredes. Básicamente cuando la araña choca con una pared que pueda escalar. Se le quita la gravedad. Y se le añade una pequeña fuerza hacia la propia pared. Y luego cuando pulsas el espacio. Estando aquí enganchado en la pared. Se le da a la araña una velocidad fija hacia arriba. Y así puede ascender. Bien, de la parte de ahí. Tenemos dos principales cosas. La primera son los enemigos normales. Que son los robots estos que van patrullando. Van patrullando una zona. Que va a través de un sistema de waypoints. Cuando llega a un punto pasa al siguiente. Y luego al siguiente. Hasta que llega al último y vuelve al primero. Pero después todo esto de los waypoints. Lo hace a través del Nam Mesh. Que va usando el Pathfinding para encontrar su camino. A través del mapa. Si en algún momento el jugador entra en el área grande del Collider. Que tiene el enemigo. Este enemigo le lanzaría un Raik hasta el jugador. Y si no hay un objeto o algo en medio. Y golpear al jugador directamente. Pues entonces el enemigo se proseguiría a seguirle. Y atacar al jugador. Esto está hecho así. Para que por ejemplo. Si hay un muro o algo entre el enemigo y el jugador. El enemigo no pueda verlo directamente. Y atacarle directamente. Para darle así un poquito de toque de realismo. Luego las torretas. Las torretas funcionan de una forma bastante parecida al enemigo normal. La torreta de base va girando la parte de arriba. Donde tiene el láser. De una forma aleatoria. Para que dé una sensación de que está buscando un objetivo. O está mirando por la zona. A ver si encuentra algo. Y cuando el jugador entra en rango. Le tira también un Raik hasta. Y con pruebas y nada en medio. Y si no hay nada. Pues le dispara el láser. Y ahora Oscar pasará a explicar la parte de datos. Bueno. Los datos. Lo hemos separado en dos criterios. La información que ve el jugador. Y la información que no ve el jugador. La información que ve el jugador es. Está más. O sea. Es visualmente. Puedes chocar contra ellos literalmente. El jugador colisiona con un collider. De tipo trigger. Ya sea de log. Que tiene dentro de un scriptable logic. Que es un logbook. O un diálogo. Y luego se lo envía al canvas. Que necesite según su tipo. Luego más tarde veremos la interfície del logbook. En la parte de interfaces. Y los diálogos los veremos un poco en el in-game. Así que compañero. Lo que no se ve. Lo que el jugador no ve. ¿Izan? Sí. Lo que el jugador. Sí. El micro que va un poco. Lo que el jugador no ve exactamente. Cuando le dan algo a las que está en el menú de pausa. Es que en ese momento. Se crea una clase SAVE. En la cual se guardan. O dos cosas. La escena en la que está. Y la vida que tiene ese momento. Eso luego se guarda en un fichero binario. Que para que el jugador no pueda modificarlo. También guardamos. Desde el menú de opciones. Cuando el jugador toca las diferentes opciones del menú. Se guardan estas preferencias en player preps. Como pareja de llave valor. Para que luego cargarlas cuando se dice nodo. Y así se guarda entre partidas. Vale. Como interfaces. Tenemos. Principalmente. La pantalla principal. En la cual tenemos. El título de nuestro juego. Con sus letras en ruso. Debajo en espejo. Para que le de un toque así. Diferente. Y seguimos una paleta de colores. Parecida a la que tenemos dentro del juego. Aquí en el menú tenemos. Cuatro opciones. Empezando la partida. Cargando una partida. Que ya hemos guardado anteriormente. Es el menú de opciones. Donde podemos tocar. La resolución. La pantalla completa. Los ajustes gráficos. Y el volumen. Y el botón de exit. Que es para salir de juego. Que te pierda la pica. Luego tenemos el menú de pausa. El cual. Está bastante basado. En el menú principal. Pero que está cambiada. La paleta de colores. Para que se vea. Más claro. Para que se salten más. Las cosas. Y con un fondo negro. Bastante transparente. Para que el juego pueda ver. Digo. Para que el jugador pueda ver. La pantalla de juego. De fondo. Desde aquí. Puedes acceder al logbook. Que os explicará Oscar. Luego más tarde. Anudar la partida. Guardarla. Cargarla. Volver al menú de opciones. O salir al menú principal. Ahora Oscar. Os hablará sobre. El menú del logbook. Bueno. Esto es una interfaz. Que sinceramente. No tenemos planeada. Incluida en el proyecto. Cuando concebimos. El proyecto en sí. Pero creemos que el resultado. Quedó bastante bien. Como se puede apreciar a la izquierda. Tenemos varios botones. Que una vez pulsados. Saldrá a la derecha. Podéis comprobar. Entre la foto de la izquierda. Y la derecha. A la derecha. El botón está pulsado. Básicamente. Nos muestra la información. Del scriptable object. A la cual está asignado. El botón. O sea. El botón. Va al. Al objeto de los diálogos. Le dice. Hace esta función. Y te muestra. El texto ahí. Estos textos. Están repartidos por el juego. O mediante coleccionables. Y básicamente. Tenemos todo. O sea. Para. Con la intención de hacerlo más dinámico. Y. No perder calidad. En. Cómo se podría llegar a ver la fuente. Pusimos. Scroll bars. Tanto para los botones. Como para el texto. Y. Un poco para. Ir finalizando. Los extras. Esto. Es básicamente. Lo que creamos. Para hacer. Los láseres. He hecho con. El shader graph. Fue una tarde. Bastante interesante. Pero. Cuando acabamos. Nos dimos cuenta. De que. Solo habíamos rascado la superficie. De lo que puede llegar a hacer. Esta herramienta. Y que. Básicamente. En un futuro. Si queremos seguir desarrollando. En unity. Nos vamos a tener. Vamos a tener que aprender. Hacerla funcional. Con más facilidad. Y. Y mucho. De forma. Mucho más eficaz. Porque. Le da un juego. Le da visualmente. O sea. Mejora mucho el juego visualmente. Cuando tienes. Shaders específicos. Para cosas específicas. Pero no. No nos queremos entender mucho. Porque es. Algo complicado. Y la verdad. Parte de ello. Lo tenemos olvidado. Así que. Nos vamos a. Vamos a ir al vídeo. Al trailer. Demos un momento. Que cambio la. La retransmisión. Uy. No. Está fuera. Está ya. Ok. Se ve. Se ve. Se ve. No se ve nada. O sea. Se ve una pantalla negra. ¿Estás comprado? Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ok. No sé. Estás haciendo cosas raras. Sí, sí. Se ve. Se ve. Igual me has puesto otra pantalla o algo. Eh. Ok. Vale. Esta ventana, ¿verdad? Sí. Películas TV. Ok. Decidme si se escucha un momento. Se escucha. Vale. Pues entonces, aquí vamos. ¡Gracias! Ah, me parece normal que no se oiga nada. Sí que se oye eso. No, espera, no, que estoy... Sí, sí que se oye. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues vamos a pasar el juego rápidamente. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Bueno, y esto es un poco la demo jugable. Vamos a empezar una partida. Tenemos el sistema de cargar y guardapartida, pero bueno. Aquí básicamente es el sistema de diálogos que va por triggers, como ya he explicado anteriormente. Y básicamente el concepto es que una especie de IA te vaya hablando a través de los niveles. En este caso, Ozu Viena, que por lo que investigamos era el nombre de una diosa checolovaca. Así que nos gustó bastante el nombre y lo pusimos. Sí, mucho más. Es decir, coger cosas con el click izquierdo, soltarlas, cuando sueltas da el feedback. Vale, los láseres, básicamente lo de antes, te tocas y te hacen daño. Básicamente el jugador tiene vida y escudo. Tiene un pequeño escudo que le permite sortear un poquito de daño y no comérselo todo entero. Y que este se va regenerando, pero luego el daño que se le hace a la vida no se le regenera. Vale, vamos a ir tranquilamente pasando por los niveles. Básicamente eso que hemos visto ahora que he recogido es un coleccionable. Bueno, tanto ese como este de aquí. Que básicamente lo hemos visto un poco en el vídeo. Pero si nos vamos al logbook y el que vamos a recoger es este. Así que básicamente te explica cosas del lore. Vale, y están repartidos por diferentes puntos de los niveles. Vale, esto aquí... Cuando hemos hecho las pruebas no soy especialmente bueno. Así que... Vale, bueno, estas son animaciones. Que es un timer de 7 segundos donde suben y bajan. Cuando pulsas el botón de abajo. Se activa el feedback y con las 3 condiciones puestas y activadas. Chave la puerta para proceder al siguiente nivel. Esto es un sistema de partículas. Bueno, técnicamente son 3 en 1. El primero es la luz del centro. El segundo son los aros. Que van como haciendo un efecto de respirar. Y el otro son los rayos. Que básicamente te acercas aquí como si consiguieses un power up. Y pasarías al siguiente nivel. Aquí tenemos el hook. Aquí básicamente es lo que hemos usado como puente entre niveles. Porque no... Bueno... No gustaba la idea. Y aquí tenemos un poco los modelados. Bueno, técnicamente este y este los cogimos de las de Store. Al final no lo hemos usado para nada. Simplemente son decoración. Pero compañeros, si quieres hablar de los modelados. ¿Qué hemos hecho? Bueno, básicamente este primero que tenemos es el enemigo normal. El que va patrullando. Y luego te atacas y entras en su rango. Este está... Inventado por mí completamente. O sea, a veces fue una tarde loca. Luego tenemos la torretilla. Que está un poco basada en una torreta de Erichs of Rain. Que te tira láseres. La parte de arriba gira independiente de la parte de abajo. Y desde arriba te dispara láseres. Y la araña que usaremos más adelante. Sí. Aquí un poco centrándonos en cómo guiar al jugador. Las luces están en rojo porque no podemos acceder a los niveles. Aunque nos acerquemos ahí no ocurre nada. Y la luz que está en azul pues es la que podemos acceder. Vale, un poco el segundo nivel. Aquí introducimos las cámaras. Básicamente cuando te detecta una cámara. Suena un sonido. Y se pone tanto la lente como la luz en rojo. Y o sea, si estás detrás de una pared pues básicamente no te pueden detectar. Aquí accionamos este botón. Lo que hace básicamente es hacerme daño. Y como veis la interfaz cambia. Básicamente el botón lo que hace es desactivar los láseres para poder pasar. Y aquí hemos intentado como reconstruir un poco una pequeña oficina. Un entorno más humano dentro de todo esto. Otro coleccionable. Aquí hay un par de robots patrullando. Que si le damos al 2 podemos acceder al láser que básicamente nos han proporcionado. Hemos conseguido al final del nivel anterior. Como podéis ver el robot básicamente nos sigue. Y cuando nos choca nos hace daño. Y aquí nos ha hecho bastante daño. Y veis como que la interfaz ha vuelto un poquito más roja. Básicamente lo que ha comentado antes mi compañero que no se regenera la vida. Lo que hace el láser es básicamente pararlos en seco. O sea, los desactiva por así decirlo. Y bueno, veis como el láser, aparte de ser el láser base que hemos usado con SadrGraph. Hemos añadido también otro sistema de partículas integrados en él. Aquí, bueno, sierras porque nos pareció buena idea. Y las torretas como habéis visto. Van mirando la zona a su alrededor. Y cuando detectan al jugador le disparan. Te puedes morir y básicamente reseteas la escena. Pero mejor ir rápido. No queremos entendernos mucho. Volveremos al loadhub después de pasar al segundo nivel. En el siguiente nivel tendremos un par de powerhub más. Y básicamente cambiamos las luces. Y esta está en rojo, está en rojo y está en azul. Y aquí podemos atravesar esta. Y nos lleva al tercer y último nivel. Bueno, aquí vemos la primera instancia del gancho. Que le hemos explicado antes. Básicamente disparas, colisiona y te lleva hacia él. Y te hace como el efecto de subir. Este nivel, cuando lo pensamos un poco, no queríamos que fuese tan grande. Pero al final empezamos a poner cosas y pues se hizo bastante enorme. En cuanto a dimensiones. También el láser está bastante roto. Activas el botón, se activan las animaciones y suben. Básicamente desde este punto, aquí se triggera un diálogo a lo... Oye, mira a tu alrededor, intenta captar cosas. Atrás tenemos esto, que no está activado y no sabemos cómo activarlo. Pero tiene pinta de que se sigue por ahí. Aquí tenemos básicamente esta formación hacia arriba. Luego una plataforma móvil con varios puntos de anclaje. Y allí a lo lejos vemos otro. Así que para que el jugador más o menos deduzca que, oye, tienes que subir. Pasar por aquí y luego ir hacia arriba. Vale. Aquí básicamente tenemos las cámaras. Básicamente le cambiamos los colliders, le cambiamos el área. Y que sean estáticas. Para hacer que el jugador haga una... ¿Cómo se dice? Una ruta específica. Y si te detectan... Porque... Repito, soy bastante malo. En mi propio videojuego. Pues básicamente te hacen daño. Estas cámaras hacen poquito daño. Vale. Es un poco tricky llegar hasta aquí arriba, pero bueno. Bueno, básicamente aquí hay más robots. Que básicamente están patrullando entre dos puntos. Y básicamente los echas. Y para arriba. Aquí activas este botón. Y dices... No veo nada. O sea, no veo que haya pasado nada. Pero hay una pelota. Y básicamente cuando trilleres el diálogo. Dices... Oye, algo se ha movido por la entrada. Si miras. Básicamente se ha movido aquello. Y ahora puedes elegir entre bajar por aquí. Y llegar hasta ahí directamente. O... Si hay una pelota. Algo para que hacer con la pelota. Así que... Hay un embudo. Porque... No sé. Másicamente os hacía gracia. Y... Lo colocamos aquí. Y se activa la animación. Aquí hay otro coleccionable. Que es básicamente el objetivo de... Esto. Y para volver... A... Madre mía. Y para volver por esta ruta. Si caes ahí abajo. Básicamente. Como no queremos penalizar mucho al jugador. Volverías a esa posición. ¿Qué es? Por decir la mecánica que más odio yo. Y la he hecho... Y la hice yo. Que son las cámaras. Vale. Ahora podemos seguir por aquí arriba. Y lo que nos encontramos es... Una puerta con una luz en rojo. Y aquí una luz en verde. Al final del nivel anterior. También nos han dado la segunda mecánica. Que es básicamente... La araña. Cambiamos de cámara. Y podemos subir superficies verticales. En específico. Esta y otra. Que básicamente lo hacemos por un tag. Y... Es un pequeño recorrido. Básicamente. Pero no sé. Nos pareció una mecánica interesante. Luego. Deberías hasta aquí. Pulsas el botón. Ahí feedback visual también. Y... Le volvías a la R. Y... Como podemos ver. La luz ahora está en azul. Atracciones aquí. Y básicamente... Te lleva el hub por última vez. Se triggere un diálogo. Y ahora la luz que se activa es esta. Así que... Vamos allá. Y básicamente esto es el final. Una pequeña cinemática. Siguiendo el logre. Esto básicamente es Rusia. Pero bueno. Ahora vamos a ir rápidamente a las conclusiones. Porque más o menos ha ido todo bien. Lo cual me sorprende. ¿Vale? Vale. Éxito. Nunca me acuerdo cuál es la screen. No sé si es esa. No. Es la otra. Para como tío me salen en negro las pantallas. Ahora. Perfecto. Ok. Un poco para concluir todo este trabajo. Un punto es a destacar los problemas. Hemos tenido bastantes problemas. Tanto con la instalación de los paquetes. Con... Bueno. Con bugs aleatorios. Que no sabemos por qué ocurrían. Con temas de texturas. Pero bueno. Con un trabajo y una buena actitud. Le hemos llegado a solventar todo. Más o menos. Y queremos que hasta... Me ha quedado bastante bien. Y compañero. Si tienes los problemas. Que me has comentado. Bueno. Sí. Algún problemita con Maya. Porque el... El reaprenderlo. Ha estado bien. Pero bueno. Nada. Con un par de horitas. He vuelto a recordar totalmente. Como se usaba. Y ya estaba. Bueno. Y un poco las mejoras. Que llegaremos a introducir. Sobre todo el tema de iluminación. Nos hemos quedado como... En el hub. Nos ha quedado bastante bien. Lo hemos llevado bastante bien. Pero en los niveles normales. Nos ha quedado la sensación de que nos faltaba algo. De que se podía mejorar mucho más. Y también muchas mejoras típicas de... A lo mejor la bola no tendría que hacer esto. A lo mejor el botón se clipea un poco. Y básicamente hay muchos bugs que solucionar. Pero por suerte creo que no hemos visto ninguno. Así que bien. Y en general. Como nos ha quedado el proyecto. Yo diría que estamos muy satisfechos. Con como ha quedado. Hemos aprendido también un montón. Sobre todo cositas nuevas. Que tenemos que seguir investigando. Dentro de poco. Y bueno. En general. Sí. Estamos muy contentos. Y ha estado muy bien. Y bueno. Si alguien tiene preguntas. Ahora es el momento. Bueno. Ya ha acabado la presentación. En torno de preguntas. ¿Algo preguntó alguna cosa? Yo quiero hacer un apunte. Y es que. Aunque el gameplay haya parecido que el juego es muy fácil. No es tan fácil. O sea. Requiere habilidad. Lo he ocupado. O sea. Está bien hecho. Cuesta. Está. Muy buen trabajo. Y la pregunta que quería hacer. ¿Hay alguna mecánica o algo. Que al principio. Creíais que eran. Oh. Esto va a estar muy rápido. Y hayáis visto después que. Uy. La he cagado. Voy a estar mucho más rato. Bueno. Creo que fue nuestro pensamiento inicial. Con todas las mecánicas. Porque. Por ejemplo. Cuando. Pensamos en. De coger y soltar objetos. Teníamos una. Un script. Que. Básicamente. Usamos en. Un proyecto anterior. Lo intentamos rehusar. Fallaba por todos lados. O sea. Esa mecánica en concreto. Justamente. Creo que es la que más tiempo le hemos dedicado. Sí. Básicamente. Le hicimos. Una cantidad. Tan vasta de iteraciones. Hasta que. Que más o menos. Quedó bien. Y después la cambiamos. Al proceso de los joins. Y luego. Hicimos más iteraciones. Que ahí ya. Casi perdemos un poco. La cabeza. Pero bueno. Lo solventamos. Más o menos. Sí. Joder. Hostia. Vaya estrés. Por mi parte eso. Y buen trabajo. En serio. No sé. Hay más preguntas. Gente de primero. Es vuestro momento también. Quitaos el estigma de ser la clase Sosa. ¿Veis? Esta oportunidad. Aunque pregunten. No se quitarán el estigma ya. Eso no. Es una cruz que van a tener. Eso parece. Gente de Twitch. También recordad que podéis hacer preguntas por el chat de Twitch. Si queréis. Una duda. Cuando le pegáis a los robots con la pistola esta para pararlos. ¿Os siguen haciendo daño si colisionáis con ellos o no? Técnicamente sí. Porque básicamente es. Por como pensamos los robots. Es básicamente que. Donde tienen más o menos la boca. Que básicamente. Al final. Acaban siendo polígonos raros. Pero bueno. Los que se mueven. Los que tienen los waypoints. Eso sí. Eso sí te hacen daño. Las torretas no. Lo de los waypoints. Básicamente. Porque como los tenemos diseñados de base. Tiene sentido. Según el lore. Que te hagan daño. ¿Tenéis pensado nerfear el rayo? A ver. Sí. Sí. Esto es algo que habíamos pensado. Es que ya no. Por problemas de tiempo ya. O sea. No pudimos balancearlo bien. Pero básicamente. Es la mecánica más rota. Que hay en el juego. Un nerfeo fácil. Si rápido. Es que sea temporal. O sea. Un buen nerfeo. Es que sea temporal. Es decir. Se hace muy rápidamente. En vez de activarlos permanentemente. Los congelas. Durante quizás. Dos o tres segundos. Sí. Era una posibilidad. Pero no se nos ocurrió en ese momento. Sí. Bueno. Pues. Si no hay más preguntas. Que parece que no. Tony. ¿No quieres decir nada? Como invitado especial. No quiere decir nada. Pues nada. Si no hay más preguntas. Pues ya. Yo tenía el micromuteo. Que me guste. Si puedo decir una cosa. Tampoco es una pregunta. Sí. Pero una cosa que creo que podríais meter. Y daría un toque. Pues yo creo que. Lo que más. No es raro. También. Tampoco. Sino lo que más. Extraño se ve. Igual. Es pues. El láser. Que es como muy estático. ¿No? Entonces. Si utilizarais un line renderer. Podríais hacer fácilmente la animación. Como de que. Sale. Aparece. Y desaparece. ¿Sabes? No. O sea. No que aparece y desaparece. Sino que. Tiene longitud. Y se mueve. ¿Sabes? Esas cosas. Sí. O sea. Cambiar los valores del line renderer. Para hacerlo más corto. Cuando empieza. Más largo. Supongo. Sí. Vale. Que choquen las paredes. Y esas cosas también se puede hacer. Está chulo. Sí. Por eso me la apunto. Si algún día. Vamos a seguir. Vale. Pues. Yo creo que podemos irnos ya. A la sala de. De búnker. A acudillar. Y a los demás a acudillar. Ok. Chao. Uf. Bueno. Ya está. ¿Eh? Tan. A ver. Tan duro no era. Ya está. ¿Y más calmado Oscar? Se lo estás diciendo a alguien. Que le cuestan infinitos. Estas cosas. ¿Se me oye bien? ¿O se me oye como un neumático. Que se esté deshinchando? Ahora bien. Bueno. A veces un poco todo. Twitch. Ups. Twitch.